Sí, tenemos embarazos con mucha frecuencia, se dan más el nivel secundaria que el nivel preparatoria, tal vez por la concientización que estamos logrando en los adolescentes, ya de nivel medio superior, pero bueno, ahorita acabamos la semana pasada de terminar las acciones de la Semana Nacional de Salud del Adolescente, en donde fortalecemos pues lo que es la prevención del embarazo, son temas y situaciones que provocan un gran impacto, porque es un cambio radical en sus vidas, no es una, un embarazo no lo esperan, sobre todo la noticia de un día para otro, pues es impactante, entonces creo que el que en ocasiones haya casos dentro de la misma institución de embarazos, en la misma compañeros o compañeras de grupo, pues crea un poquito más de conciencia, ellas mismas ofrecen o dan su testimonio a las compañeras pues de lo difícil que llega a ser esta tarea de ser mamás, de ser estudiantes y en muchas ocasiones de trabajar a la vez, entonces pues ellas van pues compartiendo esta experiencia de pues esta etapa que no se esperaban en algún momento y que bueno, crea esa conciencia en el resto de las chicas, ¿no? Y de los chicos también. Son muy escasos los, los casos de embarazo que se dan en los, en los grupos, por lo mismo que los maestros también están interesados y están preocupados porque se reduzca, ¿verdad? Estos casos en, en las adolescentes, sobre todo porque hablar de un embarazo adolescente hablamos de un alto riesgo, entonces pues hay muchas complicaciones, este, por lo mismo hay mayor interés por los maestros de traer esa información a las escuelas. Pues bueno, se arriesgan a, como son adolescentes, no han culminado con su desarrollo físico, emocional, pues bueno, se enfrentan a una presión alta, pues aunado a ello hay muy mala alimentación, entonces pues puede llegar hasta la muerte materno infantil, o sea, no nada más se pone en riesgo la vida de la adolescente, sino también del bebé.